Rumba, songo, timbizón, mulata, tabaco y ron Donde quiera hay un rumbón, y si no pa'l malecón Nos firma la carga y la descarga, el mundo la carga Y que se que sepa donde salga, pa' lo que dicen El flow se lo han robado, La Habana tiene su cosa Es aquí donde se vacila y se dosa La Habana tiene su cosa Es aquí donde se vacila y se dosa Un lugar lleno de historia, donde ya no queda gloria Solo cubro sentimiento Algo perdido en el tiempo Tiene un fin, gente buena Que te alegra a pesar del problema Tiene un fin, gente buena Que te alegra a pesar del problema La Habana tiene su cosa Es aquí donde se vacila y se dosa La Habana tiene su cosa Es aquí donde se vacila y se dosa La Habana tiene su cosa Pa' que te enteres lo que hay en La Habana Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!